La gente de la calle y la campiña, la arquitectura negra y el tío, paseando por Molina. Guadalajara al día, pastranazo, que caí tendilla. El tajo, el enar y el tajoña, que llenan la reaca de vida. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al día. Comenzamos semana en Guadalajara al día y como no lo hacemos con vosotros al otro lado, como a nosotros nos gusta. En la tarde de hoy sobre todo vamos a tener un espacio para el conocimiento, para la cultura y para mucho saber. Y es que vamos a conocer cuál va a ser la próxima conferencia que han organizado desde UPyD en colaboración con el Casino de Guadalajara. Va a tener lugar este próximo jueves y en breves momentos vamos a conocer más detalles. Después nos iremos hasta Azuquecadenales, donde hemos conocido con Miguel Mayoral el aula-museo que tiene el Instituto Domínguez Ortiz. Un aula que de verdad no les va a dejar indiferente y nos va a permitir conocer cuál fue el inicio de los institutos de secundaria aquí en España. Por lo tanto estén muy atentos, este es el plantel y el menú que tenemos para la tarde de hoy lunes. Queremos comenzar con vosotros la semana. Eso sí, esto es Guadalajara al día y comenzamos. Bueno, pues como les decía, vamos a comenzar la semana con mucha cultura, con mucho saber y mucho conocimiento. Y eso es lo que nos proponen desde UPyD que en colaboración con el Casino de Guadalajara han organizado una serie de conferencias que además se van a alargar prácticamente hasta bien entrada la primavera, casi el verano. Y todos los jueves, o casi todos los jueves, nos plantean una nueva temática para conocer y para descubrir. Para conocer más detalles de precisamente estas conferencias que han organizado nos acompaña Damaso Cabrera, que es el representante de UPyD aquí en Guadalajara. Buenas tardes, Damaso. Buenas tardes. Y también nuestro conocido amigo Juan Ramos, escritor y además sabedor y conocedor de todas estas conferencias de las que estamos dando buena cuenta. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Silvia. Lo primero de todo, Damaso, ¿cómo surgía? Ya le preguntábamos en la cita anterior a Juan, este ciclo de conferencias, porque es muy variado, tocáis muchos temas. ¿Cuál es? ¿De dónde sale un poco y de dónde parte esa iniciativa de apostar por el saber y por el conocimiento? Bueno, pues la iniciativa parte porque nosotros nos damos cuenta que en Guadalajara lo que es la parte cultural está muy abandonada por parte de las instituciones, sobre todo de los partidos políticos. Somos el único partido político que hemos lanzado esta apuesta de un ciclo de conferencias donde queremos unir lo que es cultura, lo que es arte, lo que es ciencia y lo que es también política. Pero política entendida desde el punto de vista que el ciudadano pueda entender a qué nos dedicamos los políticos, qué es lo que hacemos y cómo podíamos cambiar o variar el mercado político. Todas las fuerzas políticas que hemos entrado o vamos a entrar no lo basa en este panorama político. Y un poco es abrir o abrir una ventana cultural dentro de Guadalajara aprovechando la experiencia de Juan Ramos y también en colaboración con el casino, que es un sitio yo creo idóneo, dada la ubicación que está en la calle Mayor de Guadalajara, dada su haber, su extenso conocimiento en Guadalajara, para que la gente de manera gratuita venga a conocernos, venga a vernos, venga sobre todo a este ciclo de conferencias, que como bien has dicho es, por lo menos queremos hacer una intervención al mes. En el caso de febrero son dos intervenciones, que el próximo jueves tendremos la siguiente, y es un poco lo que he dicho, algo variado en el cual mezclamos cultura, con historia, con ciencia, con filosofía y con política. La ciencia fue la protagonista precisamente en esa conferencia con la que hablábamos con Juan y donde también el profesor Cilleruelo tuvo su protagonismo. ¿Cuál fue el balance que podemos hacer de esta conferencia? Que además me consta que fue extensa e intensa a la vez, es decir, se explayó, se entendió y se trató por lo menos de dar a entender al público asistente todos los misterios y secretos que todavía el universo nos tiene que mostrar. Efectivamente, el día 12 pasado intervinimos el profesor Cilleruelo Valdés, sobradamente conocido por ser el autor de la base de la Antártida, de la base española Gabriel de Castilla, y autor de una magna obra, la gran teoría final, anterior a Stephen Hawking y muy superior en contenido, en ilustración, en justificación a la de Stephen Hawking, pero cosas de nuestra agradecida patria desconocida para la generalidad del público. Intervido realmente sobre su última aportación a la comunidad científica, que ha sido una obra titulada El universo en sus manos, en las cuales él mostró a los presentes que en estos equilibrios del universo existen más de 50 interrogantes que la ciencia no ha sido capaz aún de desvelar en relación con la atracción gravitatoria, la rápida expansión de las galaxias y los espacios etéreos que vuelve a actualizar el concepto. Finalizó, pues un poco, con su máxima como científico, y es que no existe nada que proceda de la nada. Nada tiene una causa, todo tiene una causa o razón. Esa fue su intervención. A continuación, me correspondió a mí, sobre la base de una obra que ya conocéis, el mostrar, mostrar, más que demostrar, porque las demostraciones son siempre el límite, el culmen de la ciencia, y ahí normalmente los científicos nos resistimos a afectar el culmen de la... y era demostrar, mostrar, que el universo, como decía el autor del enigma cuántico, Bruce Rosenblum, que es el gran discípulo de Einstein, decía, el universo está hecho a nuestra medida, hecho a medida, y descendiendo a nuestro común planeta, la Tierra, existen preferentemente cinco causas por las cuales solo es posible la vida humana en la Tierra. Una es la composición del aire, el hecho de que podamos respirar un 78% de nitrógeno, que es moderador, frente al 21% de oxígeno, que es quemador siempre, el oxígeno es un elemento quemador, hace posible, primero, la respiración de los seres humanos, pero, para que los seres humanos existan, ha tenido que provocar esa proporción de oxígeno, provoca la fotosíntesis, que ahora veremos en la segunda parte, lo que hace posible que en la superficie de la Tierra se produzca fauna y flora, flora previamente para volver a alimentar a la fauna, es decir, el hecho de que la inteligencia que constituyó está perfectamente diseñado en el ritmo, primero, la flora, que alimente a la fauna, y finalmente, al final de todo el ciclo de la fauna, el ser humano, después del domínio, hace no más de 10.000 años, el hombre. Permíteme un segundo que te interrumpa, pero brevemente, solo por preguntarle a Damas o no, pudiste acudir a esta conferencia, cuál fue un poco el ambiente, que también nos interesa, aparte de todo lo que siempre nos tiene que enseñar Juan Ramos, ¿cuál fue el ambiente, un poco que se respiró en esa conferencia? Bueno, la verdad, un buen ambiente, porque la gente que... fue bastante extensa, porque la gente sí que hizo muchas preguntas a posteriori, ya que, como bien comenta Juan, son temas bastante interesantes, pero también difíciles de entender. Claro. Entonces, gracias a la explicación de Juan y del profesor Cillero Bilo Valdés, sí que pudimos comprender un poco más estas cosas que parecen tan difíciles, como el bosón de Higgin, o la expansión del universo, el Big Bang, todo este tipo de cosas que están ahí, que vemos a veces en programas televisivos, pero que no tenemos la oportunidad de preguntar o de resolvernos, como el caso de Juan, con palabras un poco más digeribles, y podemos hacer esas preguntas y tener esas respuestas. Con lo cual, el ambiente fue muy bueno, la conferencia se alargó muchísimo, lógicamente, por esta cantidad de detalles y de conversaciones, y estuvimos casi dos horas y algo, más o menos. Y Juan, sí que entonces lo que se vio es que la gente tiene inquietud, ¿no? La gente tiene inquietud, sobre todo cuando traes un tema como este, que es en contra de la opinión de los, digamos, los acotados científicos que manejan elementos de lejanía inasequible, y es que, si me permite, remato las cinco causas principales para las cuales es posible la vida humana en la Tierra. Pero Damaso todavía nos tiene que hablar de la conferencia este jueves, a ver si nos da tiempo. Rápidamente. La segunda razón de la que existe la vida en la Tierra es que esta distancia entre el Sol y la Tierra, que es la unidad astronómica, 150 millones de kilómetros, es la justa para que nos lleguen 1350 vatios por metro cuadrado por segundo, que produce, no nos achicharra, no nos asesinan los rayos ultravioletas, por la razón que ahora indicaré, pero especialmente porque es capaz de provocar la potencia de 10 elevado a 17, que es la que genera la fotosíntesis, que, por ejemplo, en Marte no es posible, y esta pretensión de llegar a Marte dentro de seis o ocho años, primero hay que enviar una serie de casetas que garanticen que los seres humanos que vamos a enviar allí, antes de fallecer, yo estimo que fallecen antes de los 30 días, pero esto es una manifestación de algunos científicos que opinan de esto, y es que las radiaciones que aquí quedan frenadas desde la capa de ozono por actuación de unos neutrinos, en fin, por razones que se provocan entre los 15 y 40 kilómetros, sujeta, impide que pasen los rayos ultravioletas, que no lo impide que pasen en Marte. El hecho de que los vientos solares que nos llegan queden frenados por la magnetosfera entre 100 y 60.000 kilómetros, que solo la dinámica planetaria es capaz de producirlas, Marte no es capaz de producirlas porque no tiene núcleo central metálico fluido, que es la tercera razón. La cuarta razón es la presión atmosférica, y es que la atmósfera que estamos soportando en nuestros dos metros cuadrados aproximadamente de cuerpo que disponemos, si pasamos a otro planeta en el cual es menor o es mayor, la sangre, el fluido sanguíneo nuestro, saldría por los ojos o por las vísceras, es decir, no puedes trasladar sin una escafandra a un ser humano, ni a Marte, ni a ningún otro planeta. Y, finalmente, el hecho de que la comunidad científica hay una parte que se debe a lo que se debe, viven miles de personas de eso, y de vez en cuando hay que decir algo, lógicamente. Bueno, pues la última aventura esplayada en televisión fue que existía un planeta en el cual podía existir, existe vida, no existe vida porque está en el cono de vida. El cono de vida del planeta donde se encuentra el Glies 581c, se encuentra a 20 años luz, que es exactamente si nos desplazamos, nos ponemos a transitar en la Voyager, que es la nave más rápida que somos capaces de poner en marcha, el resto de las naves que incluso hemos colocado posteriormente ya no llegan a esa velocidad porque no interesa. Pues son 62.000 kilómetros por hora. Pues bien, transitando a 62.000 kilómetros por hora, tardaríamos en llegar a ese citado planeta de posible vida, no dicen humana, tendrían que decir un bichito, la humana es otra historia, pero no lo aclaran. Pues tardaríamos 350.000 años. Y entonces yo añado, hay 54 obras de ciencia ficción escritas por nuestro amigo francés. Pues bueno, la 55 está en marcha, es una larga 55 que nos tiraremos con ella a más de lo que queremos. Perdón, pero le tengo que preguntar, porque aquí en Televisión el Tiempo manda, de verdad, Juan, gracias por la intervención y por la explicación, tan interesante para saber por qué solo podemos vivir aquí. Resumen, sí, un resumen. Y eso sí, Damaso, preguntarte sobre la conferencia que va a tener lugar este jueves, el último viaje de la fragata a Mercedes, la razón frente al espolio, además a cargo de José Félix Martos Causape, ¿de qué va a tratar esta conferencia? Correcto, pues esto va a tratar precisamente del espolio que hizo la empresa Odisei con respecto a esta fragata nuestra, en el cual esta empresa se apropió de bastante miles de monedas de oro que habíamos acuñado en Perú y que a su vuelta a España naufragó la fragata y que precisamente por eso esta empresa cazatalentos o cazatesoros en este caso, hizo o se apropió de este material nuestro que finalmente el gobierno español pudo retornar a España y que precisamente ahora en muchos museos se puede ver. Entonces, en este caso, José Félix Martos nos quiere dar un poco la idea de qué fue de la fragata y qué pasó a posteriori con el tema del espolio, que es un tema de actualidad precisamente porque la fragata se conoce por desgracia debido a este espolio. O sea, que empezamos con conciencia, continuamos con historia y seguiremos hablando aquí en Guadalajara el día acerca de las próximas conferencias que va a tener lugar en el Casino de Guadalajara gracias a UPD y también a la colaboración de Juan Ramos. Gracias, Juan, por acompañarnos una vez más y por querer estar con nosotros. Gracias a vosotros por darnos la ocasión de formar y expandir un poco la ocasión de debate. Y gracias, Damaso Cabrera, también, pues, sobre todo por la iniciativa y igualmente por contarnos el contenido de esta conferencia para el próximo jueves a las siete de la tarde en el Casino de Guadalajara. Gracias a vosotros también. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, como les decía, nos vamos a ir hasta el municipio de Azuquecadenares. Allí nos hemos ido en concreto al Instituto Domínguez Ortiz donde el profesor de Historia, Miguel Mayoral, pues nos ha sumergido en el aula de Historia, un aula-museo donde podemos hacer una regresión en el tiempo y plantearnos los inicios de la creación de los institutos de educación secundaria en España. Eso está muy cerquita aquí, en Azuquecadenares. Nos hemos venido a Azuquecadenares, en concreto estamos en el Instituto Domínguez Ortiz para conocer una parte de la historia, precisamente de los institutos aquí en España. Para hablarnos de todo esto nos acompaña Miguel Mayoral, que es profesor de Historia en este instituto y que nos va a contar acerca de este secreto, este museo y este tesoro que tenéis guardado en este instituto. ¿Cómo surge la idea de hacer este museo? Y sobre todo, ¿qué es lo que compone? Porque tenéis muy diferenciadas las etapas en las que, pues, cómo la enseñanza, sobre todo la enseñanza de educación secundaria, ha ido evolucionando. Llevamos más de diez años con esta experiencia. Es una experiencia educativa en la que han trabajado muchísimos alumnos y muchos profesores también. Empezó, precisamente, homenajeando al gran historiador que fue don Antonio Domínguez Ortiz y al que está dedicado el centro. En aquella primera exposición en la que se hacía un poco la recreación del aula en la que más vivió él, él fue profesor de instituto, era el aula del principio del franquismo. A partir de ahí se han ido haciendo cada año diferentes exposiciones en un momento histórico diferente, desde aquella escuela del primer franquismo, pasando por la Escuela de la República, pasando por la Escuela del Quijote. Y, al final, lo que se ha determinado es dejar un aula recreando toda la historia de los institutos, desde los momentos previos a la existencia de los institutos, allá a principios del siglo XIX, pasando por todo el siglo XIX y principios del siglo XX. Que es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Esta primera parada, por así decirlo, son los inicios, antes incluso de haber institutos, ¿no? Sobre todo la indumentaria, que tenían que llevar tanto profesores como alumnos. Sí, la indumentaria parte del mundo eclesiástico, son los clérigos los que empiezan siendo el hombre culto, el hombre que enseña. Al principio el bachillerato se impartía en la universidad y aquel bachillerato que se impartía en la universidad pues tenía una vestimenta determinada para los alumnos. Este tipo de birrete que tenemos aquí, que luego quedó para los clérigos, en principio era el birrete de los bachilleres, de los alumnos bachilleres, que en cualquiera de los grabados, que alguno está por aquí, en cualquiera de los grabados de época del siglo XVI, siglo XVII, podemos observar a esos alumnos con él. Entonces, a este se le llamaba bonete, el bonete de cuatro puntas. Posteriormente desapareció el bonete para los alumnos, pero permaneció para los profesores el birrete de seis puntas y en la parte de arriba una borla con nuestra especialidad, un color para cada una de las especialidades. Aquello quedó ya en época de Isabel II instituido, cuando ya nacen los institutos y hoy en día yo creo que somos el único instituto que mantiene esa solemnidad y en el último día de curso, cuando damos a los alumnos el graduado, los profesores nos vestimos con las togas y los birretes decimonónicos y, bueno, pues con ese atuendo, con esa vestimenta decimonónica, damos los títulos. Esa vestimenta estaba compuesta de la toga, el propio birrete del que hablábamos, y una medalla profesoral, esta medalla que instituyó Isabel II específicamente para los profesores de instituto y que es prácticamente única en España. Existe otro modelo, esta no ha sido tocada desde época de Isabel II, existe otra medalla en otro instituto histórico, en el Instituto de Cabra, pero fue de época de la República y ha sido tocada posteriormente. Aunque el Instituto, el aula-museo del Instituto Domínguez Ortiz, hace una recreación de cómo fue la evolución de la historia de los institutos, sí que hacemos en alguno de los rincones una dedicatoria especial al Instituto Provincial de Guadalajara, aquel viejo instituto del que todos somos herederos, pero que nosotros tenemos alguna pieza muy singular. Por ejemplo, esta vitrina está dedicada a obras escritas por profesores, por los primeros profesores del Instituto de Guadalajara. Tenemos obras matemáticas, obras geográficas, obras de ciencias naturales, de aquellos primeros profesores que fueron el profesor Guinea o el profesor Alcázar, Eufrasio Alcázar, o el profesor García Rúa, de matemáticas, en fin, el profesor Vergara también, de geografía e historia. Y tenemos alguna fotografía ya dedicada a otros institutos, en este caso, al Instituto General y Técnico de Zaragoza, una fotografía original en albúmina. Tenemos también un rincón dedicado a los alumnos, aquellos primeros alumnos de los institutos de finales del XIX, principios del siglo XX, verdaderamente afortunados por estudiar en un instituto. Y cualquier actividad se recreaba también, se reconocía en la prensa del momento. Tenemos desde recortes periodísticos dedicados al Instituto Escuela de Madrid, al Instituto Escuela de Barcelona, ya en época de principios del siglo XX, algunas fotografías originales interesantísimas, del Instituto de Granada, del Instituto de Pamplona, y elementos como plumillas, como hasta cuestiones casi personales, como las gafas de un alumno, o el brasero que llevaban los más afortunados para ponerlo bajo los pies y que aquellas aulas frías tuvieran un poquito de calor. Y más adelante, en la exposición, además de más dedicación a los alumnos y a las primeras alumnas, tenemos aquí una fotografía de la prensa nacional dedicada a las primeras alumnas del Instituto de Reus en el año 1917. Y, cómo no, una de nuestras joyas, la orla más antigua de instituto que se conserva, una orla del año 1895-96 del Instituto Balear. Y, además, en la vitrina de abajo, pues la dedicación a las memorias, decimos la fuerza de la memoria. Cada instituto tenía y tiene la obligación de hacer una memoria al final de curso. Aquellas memorias se publicaban y tenemos, pues, desde una memoria de 1885-86 del Instituto de Barcelona, pasando por alguna memoria anterior incluso de los institutos de ultramar, que tenemos también un rincón dedicado a ellos, los institutos que estaban en las colonias y que eran institutos de España, como los seis que había en Cuba, el que había en Filipinas, el que había en Puerto Rico. Continuamos, Miguel, por este recorrido en el que no dejamos de aprender, ¿verdad? Y qué es lo que nos muestras ahora, porque vemos muchos libros, muy variados, ¿no?, y de todas las temáticas, imagino, de todas las materias. Sí, de todas las materias y de todas las épocas. Este rincón está dedicado a la biblioteca, a la bibliografía de época, aunque algunos hemos destacado en las diferentes vitrinas. Aquí hay una biblioteca que todavía estamos trabajando con ella, pero ya tenemos algunas subcolecciones muy claras. Desde una subcolección dedicada al propio profesor Domínguez Ortiz, desde sus primeras obras en los primerísimos años 40, pasando por libros que hemos recuperado, este en concreto que fue del Instituto de Pontevedra, un catálogo impresionante de principios, muy principios del siglo XX, en concreto 1924, donde aparecen los diferentes elementos que formarían parte de los gabinetes. ¿Qué eran esos gabinetes? Esos gabinetes eran lo que hoy llamamos departamentos, y entonces había una dedicación a elementos didácticos, elementos didácticos para enseñar las diferentes materias. Había una materia que se llamaba historia natural, lo que podríamos comparar ahora con las ciencias naturales, donde los animales disecados, como ese cocodrilo que tenemos ahí, o aquel corzo hecho, bueno, la calota craneal del corzo, eran elementos fundamentales para enseñar a los alumnos. La geografía tenía también su dedicación importante, con aquellos primeros atlas, o esta magnífica bola del mundo, de la casa Dalmau, pasando por instrumentos de óptica, como ese magnífico microscopio del año 1919, es el mismo microscopio con el que trabajaba Cajal, aparece Cajal en sus primeras fotografías, o estos otros instrumentos ópticos dedicados a la fotografía, a aquella incipiente fotografía, porque la fotografía fue fundamental, y lo vemos en la otra parte de la exposición, fue fundamental desde el principio para ilustrar los primeros institutos. Cuando se decidía construir un edificio en una ciudad, era una auténtica fiesta para la ciudad, era el templo del saber. Al principio se podía instaurar el nuevo instituto en un viejo convento desamortizado, y cuando se construía, pues se construía con unas características de suntuosidad también importantes. Algunas de estas ciudades quisieron tener, en las primeras postales de la época, finales del XIX, principios del XX, tener reflejado su viejo instituto y llevarlo por el mundo a través del correo postal. Tenemos una colección magnífica de postales de instituto, desde institutos como estos de por aquí, de Teruel, de Logroño, pasando por esta fotografía tremenda del Instituto de Oviedo, destruido con la Revolución de Octubre de 1934. Institutos gallegos, institutos del País Vasco, los tres tenemos aquí. En cada capital de provincia era seguro un instituto desde la Ley Pidal de 1845. Pero también algunas otras ciudades, como Cabra, en Córdoba, tenían la suerte de tener su instituto. Y tenemos dedicación también a institutos africanos. Tenemos por aquí el Instituto de Ceuta, el Instituto de Tetuán. Nuestros alumnos han realizado también estos años calendarios dedicados a nuestro aula-museo u otro tipo de publicaciones. Y, finalmente, dentro del campo de la fotografía, tenemos una buena colección de fotografía estereoscópica, aquellas fotografías que se podían ver en dos dimensiones. Tanto fotografía estereoscópica sobre cartón como fotografía estereoscópica sobre cristal. También una dedicación, son únicas estas fotografías sobre cristal, estereoscópicas, dedicadas al Instituto Liceo Caracense, al actual Liceo Caracense, que es también uno de los herederos de aquel viejo instituto provincial. Y, Miguel, además, lo que más llama la atención, yo creo que cuando entras en este aula, son los pupitres, ¿no? Y el hecho de cómo está configurada un aula tal y como era antes. Porque, seguramente, a muchos de sus alumnos es lo que más les sorprende, ¿no? Llegar aquí, poder sentarse en unos pupitres que, al fin y al cabo, son reales y donde han estado niños que han formado parte de la historia de nuestro país, ¿verdad? Sí, porque estos pupitres, que tenemos de diferentes épocas, lo cierto es que variaron poco hasta los últimos mesa y silla que seguimos llamando pupitre de la actualidad, variaron poco desde principios del siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, aquel primer pupitre que se llamaba de dos metros con sus viejos tinteros, pasando por los pupitres individuales y los pupitres de pareja, variaron poco hasta el primer franquismo. Incluso algunos que estudiamos ya en los años 60 en la escuela, seguimos sentándonos en estos pupitres los primeros años. Y variaron también poco los pupitres de escuela y los pupitres de instituto. Eran muy semejantes, muy parecidos. Bueno, pues hasta aquí, es hasta donde llega la tarde cultural que hemos tenido hoy de lunes para comenzar la semana y nosotros nos volvemos a ver mañana en el mismo lugar, aquí, en Guadalajara al día.